Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de español. Les saluda la profesora Mariela Enríquez. Ese día, correspondiente al 7 de octubre de 2020, veremos el tema de literatura prehispánica y nos enfocaremos en la narrativa de la cultura prehispánica. Nuestra expectativa de logro. Comprenden que las obras literarias son el resultado y el reflejo de una época histórica, contenido de literatura prehispánica narrativa. Leamos en voz alta y con entonación el fragmento del Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas. Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso. No se manifestaba la faz de la tierra, solo estaba la mar en calma y el cielo en toda su extensión. No había nada dotado de existencia, solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad. Solo el creador, el formador, Tepeo, Gucumats, los progenitores estaban en el agua rodeados de claridad. De esta manera existía el cielo y también el corazón del cielo, que es el nombre de Dios. Así contaban. Llegó aquí entonces la palabra. Vinieron juntos y hablaron entre sí. Tepeo y Gucumats hablaron. Se pusieron de acuerdo, juntaron sus palabras y su pensamiento, mientras meditaban de cuándo amaneciera, que cuando amaneciera debía aparecer el hombre. Entonces dispusieron la creación y crecimiento de los árboles y la creación del hombre. ¿Habían escuchado hablar antes acerca del Popol Vuh? Seguramente sí. El Popol Vuh es uno de los libros más famosos de la literatura maya. Tiene cierta similitud con la Biblia, pues narra el origen del hombre según la mitología de los mayas. Y es de carácter anónimo, es decir, no sabemos quién lo escribió. Hablemos un poco más acerca de la literatura prehispánica. Cuando hablamos de literatura prehispánica, estamos refiriéndonos a todas las expresiones de carácter literario propios del continente americano de antes de la llegada de los conquistadores españoles, que en su mayoría pertenecen a la tradición oral, es decir, que era pasado de generación a generación y de boca en boca. En la época precolombina sobresalieron tres culturas por su legado literario. Estas tres culturas fueron el náhuatl o azteca, en el Valle de México, la maya, península de Yucatán y Guatemala, y la inca, que es en Perú y Ecuador. Si notamos, entonces, aquí están las tres Américas. América del Norte, México, América Central, aquí entra Guatemala. Ya sabemos que los mayas también se ubicaron en el occidente de Honduras, específicamente en Copán. Y los incas, América del Sur, Perú y Ecuador. Mesoamérica. Ya en otras ocasiones hemos hablado de Mesoamérica y cuál es la región que comprende Mesoamérica. Ya sabemos que es gran parte de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Mesoamérica, también es llamada la región maya y azteca, ha proporcionado la literatura indígena más antigua y mejor conocida de las Américas. Parte de esta literatura está registrada en los sistemas de escritura precolombinos. En su mayoría refleja los temas de la religión y la astronomía y la historia y los mitos dinásticos. Esta literatura se empezó a conocer a partir de los códices y las inscripciones de los monumentos. Estos códices los podemos encontrar hoy día en grandes museos de Europa, como el museo, como en París, que está el Códice de Dresdre. Este, Dresdre, perdón, este son códices que reflejan la vida de estas civilizaciones antiguas. Y las inscripciones en los monumentos, que lo encontramos en las estelas, por ejemplo, en las estelas mayas. Si han visitado ustedes las ruinas de Copán, ahí pueden apreciar estos monumentos y estas inscripciones que, en su mayoría, narran la vida de estas grandes civilizaciones. Orígenes, hablemos un poco acerca de los orígenes. Es difícil rastrear los orígenes de la literatura prehispánica, dado que, luego de la conquista, se destruyó gran parte del patrimonio cultural de la población nativa. En general, dado su carácter eminentemente oral, se asume que la literatura se desarrolló en paralelo a la evolución de las grandes civilizaciones mesoamericanas y andinas. Mesoamericanas nos estamos refiriendo a las aztecas y a los mayas y andinas nos estamos refiriendo a los incas. Pero no tenemos orígenes tan claros, puesto que los conquistadores venían de manera bélica y sus ansias de poder, pues, destruyeron gran parte de este legado que habían dejado los mayas, los aztecas y los incas. Por eso es difícil saber cuál es el origen. Aparte, también, que gran parte de este legado quedó de manera oral. ¿Qué características posee la literatura prehispánica? Toda la literatura prehispánica se considera oral. Esta se transmitía sobre todo de manera memorística y de una generación a otra. Tomó su forma escrita propiamente cuando se produjo la conquista española y se introdujo el sistema alfabético. Los conquistadores trajeron ya el idioma español a nuestra región y es así como entra el sistema alfabético español. Los textos conservados no se le atribuyen a ningún autor. Es así que la característica común también que encontramos de la literatura prehispánica es que es anónima. Es decir, no tiene un autor definido. Ejemplo de eso es el Popol Vuh, que no sabemos exactamente quién lo escribió. Sin embargo, sí sabemos qué narra la vida de los mayas. Eso es lo que hemos visto en la clase de este día acerca de la literatura prehispánica y vemos la riqueza que tenemos en ella. Y porque nosotros somos producto de estas grandes civilizaciones. La literatura prehispánica, hemos aprendido que la literatura prehispánica comprende todas las expresiones de carácter literario propias del continente americano antes de la llegada de los conquistadores españoles. En la época precolombina sobresalían tres grandes culturas que nos dejaron un legado literario amplio, los aztecas, los mayas y los incas. La mayoría de la literatura prehispánica refleja temas de tipo religioso, de las ciencias como la astronomía, de historia y de mitos dinásticos. También que la literatura prehispánica se considera oral y anónima. Oral porque era transmitida de manera memorística de una generación a otra y anónima porque no sabemos específicamente quién escribió o qué autor. Para verificar qué hemos aprendido acerca de la literatura prehispánica, van a interpretar y narrar el significado del fragmento extraído del libro profético maya llamado Chilámbala. Profecía del libro sagrado Chilámbala. Arderá la tierra y habrá círculos blancos en el cielo. Chorreará la amargura mientras la abundancia se asume. Arderá la tierra y se arderá y arderá la guerra de opresión. La época se hundirá entre graves trabajos. ¿Cómo será? Ya será visto. Será el tiempo del dolor, del llanto y la miseria. Es lo que está por venir. Este es un pequeño fragmento extraído de este libro. Lo van a narrar y lo van a interpretar. Es decir, ¿qué entienden ustedes acerca de esto? Y no olviden que los queremos siempre estudiando desde casa. Muchas gracias por la atención a la clase de este día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!